fe en aumento y aumento siempre capítulo 18 el don de lenguas seguir la caridad y codiciar los dones espirituales sino más bien profetizar porque el que habla en lenguas desconocidas no habla a los hombres sino a dios porque nadie le entiende aunque el espíritu habla misterios primera de corintios 14 1 2 es necesario que tengamos un gran deseo por los dones espirituales debemos tener sed de ellos y codiciarlos fervientemente porque los dones son necesarios e importantes para que nosotros por la gracia de dios habiendo recibido los dones podamos ser usados para la gloria de dios dios ha ordenado este hablar en una lengua desconocida para sí mismo como un medio maravilloso y sobrenatural de comunicación en el espíritu cuando le hablamos en una lengua desconocida hablamos de maravillosos misterios en el espíritu en romanos 8 27 leemos el que escudriña los corazones sabe cuál es la mente del espíritu porque según la voluntad de dios intercede por los santos muchas veces cuando hablamos a dios en una lengua desconocida estamos en intercesión y al orar así en el espíritu oramos de acuerdo con la voluntad de dios y existe el espíritu que intercede con gemidos indecibles en esta línea quiero hablarles de willie burton quien trabaja para dios en el congo belga el hermano burton es un poderoso hombre de dios y está dando su vida por los paganos en áfrica se contagió de fiebre y estuvo cerca de la muerte dijeron él ha predicado su último mensaje que haremos todas sus esperanzas parecían arruinadas y ahí estaban con el corazón roto preguntándose qué iba a suceder lo dieron por muerto pero en un momento sin ninguna señal se paró en medio de ellos y no pudieron entenderlo la explicación que dio fue esta que cuando volvió en sí se dio cuenta de que un calor atravesaba su cuerpo y no había nada malo en él cómo ocurrió fue un misterio hasta que fue a londres y le contó a la gente cómo lo habían dado por muerto y luego resucitado una señora se acercó y pidió una conversación privada con él y concertó una cita ella preguntó lleva un diario él respondió sí ella le dijo sucedió que cierto día fui a orar y tan pronto como me arrodillé te tuve en mi mente el espíritu del señor se apoderó de mí y oró a través de mí en una lengua desconocida se me presentó una visión en la que te vi tendido e indefenso el que habla en lengua desconocida se edifica a sí mismo pero el que profetiza edifica a la iglesia versículo 4 quiero que vean que el que habla en lengua desconocida se edifica a sí mismo o se edifica a sí mismo debemos ser edificados antes de que podamos edificar la iglesia no puedo estimar lo que yo personalmente gracias al método de edificación espiritual del espíritu santo estoy aquí ante ustedes como uno de los mayores enigmas del mundo nunca hubo un hombre más débil en la plataforma en lenguas ninguno incapacidad lleno de eso todo lo natural las cosas en mi vida apuntan exactamente al opuesto a que pueda estar en la plataforma y predicar el evangelio el secreto es que el espíritu santo vino y trajo esta maravillosa edificación del espíritu había estado leyendo esta palabra continuamente lo mejor que podía pero el espíritu santo vino y se apoderó de ella porque el espíritu santo es el aliento de ella y él me la iluminó y me da un lenguaje que no puedo hablar lo suficientemente rápido viene demasiado rápido y está ahí porque dios se lo ha dado cuando venga el consolador él les enseñará todas las cosas y me ha dado este medio sobrenatural de hablar en una lengua desconocida para edificarme a mí mismo de modo que después de ser edificado pueda glorificar la iglesia en primera de juan 2 20 leemos pero nosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas en el versículo 27 leemos pero la unción que de él habéis recibido permanece en vosotros y no es necesario que nadie os enseñe sino con la misma unción os enseña todas las cosas y es verdad y no es mentira y así como os ha enseñado permaneceréis en él incluso cuando eres bautizado en el espíritu puedes decir parezco tan seco que no sé dónde estoy la palabra dice que tienes una unción gracias a dios que has recibido la unción el espíritu santo dice aquí que él permanece y que les enseña todas las cosas estas son posiciones geniales y definidas para ti el espíritu santo quiere que despiertes su fe para creer que esta palabra es verdadera que usted tiene la unción y que la unción permanece a levantarse por la mañana creer en esta maravillosa verdad y ceder a la presencia y poder del espíritu se encontrará hablando con dios en el espíritu y descubrirá que personalmente está siendo edificado al hacer esto deja que todo sobre ti sea una mentira pero deja que esta palabra de dios sea verdad el diablo dirá que eres la persona más seca y que nunca lo harás nunca harás cualquier cosa sino que crean en la palabra de dios que la unción que de él habéis recibido permanezca en vosotros quisiera que todos hablaran en lenguas y más bien que profetizaran porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas si no las interpreta para que la iglesia reciba edificación debes entender que dios siempre quiere que estés en el lugar de la profecía porque todo el que ha recibido al espíritu santo tiene derecho a profetizar en el versículo 31 leemos todos podéis profetizar uno por uno ahora bien la profecía está muy por delante del hablar en lenguas excepto que usted tiene la interpretación del hablar en lenguas y luego dios obtiene un equivalente a la profecía en el versículo 13 leemos el que habla en lengua desconocida ore para poder interpretar esta es una palabra importante después de recibir el bautismo en el espíritu santo y hablar en lenguas como el espíritu me daba expresión no volvía a hablar en lenguas durante nueve meses estaba preocupado por eso porque subía y bajaba imponiendo las manos sobre las personas para que pudieran recibir el espíritu santo y estaban hablando en lenguas pero yo no tuve el gozo de hablar yo mismo dios quería mostrarme que el hablar en lenguas como el espíritu me dio expresión que recibí cuando recibí el bautismo era distinto del don de lenguas que recibí posteriormente cuando ponía las manos sobre otras personas y recibían el espíritu santo solía pensar oh señor jesús sería bueno si me dejaras hablar me retuvo el regalo porque sabía que me encontraría con muchos que dirían que el bautismo del espíritu santo se puede recibir sin hablar en lenguas y que las personas simplemente reciben el don de lenguas cuando reciben el bautismo no recibí el don de lenguas en ese momento pero nueve meses después una mañana estaba saliendo por la puerta hablando con el señor en mi propio corazón cuando hubo un volumen de lenguas cuando cesaron las lenguas le dije al señor ahora señor yo no lo hice y no lo estaba buscando así que tú lo has hecho y no me voy a mover de este lugar hasta que me des la palabra o la interpretación luego vino una interpretación que se ha cumplido en todo el mundo ese es el espíritu santo quien habla entonces el espíritu santo puede interpretar el que hable en lenguas ore para poder interpretar y dios se lo concederá no debemos apresurarnos sin tener una comprensión clara de lo que dios tiene que decirnos que es pues oraré con el espíritu y oraré también con el entendimiento cantaré con el espíritu y cantaré también con el entendimiento versículo 15 si ahora en una lengua desconocida en el espíritu no sabe lo que está orando no lo entiendes es infructuoso para los que te rodean pero tienes el mismo poder para orar con el entendimiento bajo la unción del espíritu que tienes para orar en una lengua desconocida algunos dicen oh yo podría hacer eso pero sería yo quien lo haría si usted ora es usted mismo y todo lo que hace al principio es usted mismo me arrodillo para orar y la primera y segunda frase pueden ser en forma natural pero tan pronto como termino el espíritu comienza a orar a través de mí el primero puede ser tú mismo otorgado el próximo sería el espíritu santo y el espíritu santo te guiará alabado sea el señor todo menos la fe dirá eso no está bien la fe dice está bien el nombre natural dice no está bien la fe dice está bien pablo dice oraré con el espíritu pero también oraré con el entendimiento y lo hace con fe el diablo está en contra y tu propia vida está en contra que dios y el espíritu santo nos lleva al lugar bendito donde podemos vivir caminar orar y cantar en el espíritu y orar y cantar también con el entendimiento la fe lo hará la fe tiene oídos sordos al diablo y al funcionamiento de la mente natural y un gran oído a dios la fe tiene oídos sordos a uno mismo y un oído abierto a dios la fe no prestará atención a los sentimientos la fe dice estás completo en él es maravilloso orar en el espíritu y cantar en el espíritu orar en lenguas y cantar en lenguas como el espíritu de dios te da expresión nunca me levanto de la cama por la mañana sin tener comunión con dios en el espíritu es la cosa más maravillosa de la tierra es muy hermoso estar en el espíritu cuando te vistes y sales al mundo y el mundo no tiene ningún efecto sobre ti empieza el día así y estará consciente de la guía del espíritu durante todo el día doy gracias a mi dios hablo en lenguas más que todos vosotros sin embargo en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para que con mi voz pueda enseñar también a otros que diez mil palabras en lengua desconocida mucha gente vendrá y dirá que pablo dijo que prefería hablar cinco palabras con la lengua conocida que diez mil palabras sin entender entonces siempre omitirá esa parte de la oración doy gracias a mi dios hablo en lenguas más que todos vosotros pablo estaba aquí corrigiendo el excesivo uso del hablar en lenguas sin interpretación que no era para la edificación de la asamblea si no había un intérprete presente simplemente debían hablar consigo mismos y con dios supongamos que tenemos a alguien predicando y 20 o 30 personas hablando en lenguas sería muy serio habría confusión las personas que asisten a la reunión prefieren tener cinco palabras de edificación consuelo que diez mil palabras sin entendimiento debido a que sienten un toque del espíritu no están obligados a hablar en lenguas el señor te dará una mente sana para que mantengas tu cuerpo en perfecto orden para la edificación de la iglesia pero pablo dice aquí que hablaba en lenguas más que todos ellos y como es evidente que la iglesia de corintio se entregó a esto de manera muy considerable ciertamente debe haber estado hablando tremendamente en lenguas tanto de día como de noche estaba tan edificado por este medio maravilloso y sobrenatural de ser edificado que podía ir a la iglesia y predicar de una manera que todos pudieran entenderlo y edificaría maravillosamente a los santos en la ley está escrito en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo y sin embargo todos los que no me oirán dice el señor por tanto las lenguas son por señal no para los creyentes sino a los que no creen versos 21 y 22 hay muchos que se llaman a sí mismos creyentes que son extremadamente incrédulos uno de los creyentes incrédulos era un ministro metodista que vivía en Sheffield Inglaterra un hombre le dio un cheque y le dijo que fuera a descansar este hombre también le dio mi nombre y dirección así que cuando llegó a Bradford empezó a preguntar por mí se le advirtió contra mí como una de las personas de lenguas se le dijo que tuviera mucho cuidado y que no se dejara engañar porque todo era del diablo él dijo ellos no me aceptarán sé demasiado para que ellos me acepten estaba bastante agotado y necesitaba descansar y cuando llegó dijo un amigo tuyo me envió está bien le respondí sí no hay problema pero no podemos hacer nada con ese hombre fue imposible hablar nunca escuchó cualquiera podía hablar como él era hablar 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 le dije está bien déjalo en paz seguramente terminará algún día cenamos y él habló durante la cena tuvimos la siguiente comida y él habló también era nuestra reunión del viernes por la noche para los que buscaban el bautismo y el salón comenzó a llenarse de gente y él seguía hablando nadie pudo entrar se alojó en un lugar donde los que iban entrando no pudieran molestarlo le dije hermano tendrá que detenerse ahora vamos a orar como cosa general cantamos un poco antes de ir a la oración pero esta vez fue diferente fue un orden de dios pasamos directamente a la oración y tan pronto como comenzamos a orar dos mujeres jóvenes una de este lado y la otra del otro lado comenzaron a hablar en lenguas y este ministro le resultaba muy extraño se movía de un lado a otro para escuchar lo que decían al poco rato dijo puedo ir a mi habitación dije sí hermano si quieres así que se fue a su habitación y lo pasamos de maravilla nos acostamos a eso de las 11 y a las tres y media de la mañana este hombre se acercó a la puerta del dormitorio puedo entrar si entra abrió la puerta y dijo ha venido ha venido tapándose la boca porque apenas podía hablar en inglés y le dije vuelve a la cama dinos mañana las lenguas son para los incrédulos y este hombre era incrédulo un creyente incrédulo una y otra vez he visto caer convicción sobre la gente a través de labrarle lenguas a la mañana siguiente bajó a desayunar y dijo oh no fue una noche maravillosa él dijo yo sé griego y hebreo y esas dos mujeres jóvenes hablaban estos idiomas una decía en griego ponte bien con dios y la otra decía lo mismo en hebreo sabía que era dios quien hablaba y sabía que no eran ellos primero tuve que arrepentirme llegué incrédulo pero descubrí que dios estaba aquí por la noche dios me tumbó en el suelo durante unas dos horas estaba indefenso entonces dios se abrió paso aquí comenzó de nuevo a hablar en lenguas justo encima de la mesa del desayuno dios tendrá testigos de su gran poder que ningún hombre podrá contradecir tendrá que asegurarse de que el espíritu santo hable a través de usted en lenguas e interpretación lo que traerá convicción al incrédulo al aire libre y encontrará que dios lo convencerá por este medio te explicaré la forma más perfecta de recibir el regalo ven conmigo al segundo capítulo de segunda de reyes y te mostraré a un hombre recibiendo un regalo elías había sido usado poderosamente por dios para invocar fuego y otros milagros y eliseo se mueve con un gran espíritu de codicia por tener los dones de este hombre puede ser muy codicioso por los dones del espíritu y dios lo permitirá cuando elías le dijo quiero que te detengas en gilgal dijo eliseo vive el señor y vive tu alma que no te dejaré nadie lo detuvo cuando elías quiso que eliseo se detuviera en jericó dijo en esencia no me detendré el hombre que se detiene no tiene nada o no te detengas en jericó no se detenga en jordán no se detenga en ningún lugar cuando dios quiera que avance hacia toda su plenitud que él tiene para usted llegaron al jordán y elías tomó su manto y golpeó las aguas se dividieron y elías y eliseo pasaron como por tierra seca elías se volvió hacia eliseo y le dijo en esencia mira que quieres eliseo estaba deseando lo que iba a tener y puedes codiciar todo lo que dios dice que tendrás eliseo dijo te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí este fue el labrador que le había lavado las manos a su amo pero su espíritu creció tanto que se propuso en su corazón que cuando elías saliera de la escena le colocarían en su lugar y elías dijo has pedido algo difícil sin embargo si me ves cuando sea quitado de ti te sucederá que dios te ayude a no dejar de perseverar hasta que obtengas lo que deseas deje que su aspiración sea grande y su fe se eleve hasta que esté completamente encendido por lo mejor de dios siguen adelante mientras uno camina el otro camina con él se propuso no perder de vista su amo hasta el final se necesitó un carro de fuego y caballos de fuego para separarlos y elías subió al cielo en un torbellino me imagino que escuchó a eliseo gritar elías deja caer ese manto y bajó oh puedo verlo bajando bajando y bajando eliseo tomó la ropa y la rasgó en dos luego tomó el manto de elías no creo que cuando se puso ese otro manto sintiera ninguna diferencia en sí mismo pero cuando llegó al jordán tomó el manto de elías golpeó las aguas y dijo dónde está el señor el dios de elías y las aguas se separaron y pasó por tierra seca y los hijos de los profetas dijeron el espíritu de elías reposó sobre eliseo es como recibir un regalo no sabes lo que tienes hasta que actúas con fe hermanos y hermanas cuando pidan crea